Doctor Bazara Doctor Bazara Doctor Bazara Doctor Bazara Kihuwaro, kirihaihi, okunyita Tinkuya, tinkuya, kurizirea kikiwane Tatueteke Yutili kampano Kugosa koguroba mingaki Kaguzofijari kambara Ekmasa kikwe Akiki katueteke Kugosa koguroba mwiko Wagesine Nairobi Kasigaranyesa mirire Kanyine kaudisa kasatu Adi sujo Mamanyele Nyamunanyowe Lerombe pikenyo Mamanyele Tamwine wende Takurora kikiwane Katueteke Kihuwaro, kirihaihi, okunyita Tinkuya, 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 kurizirea kikiwane Katueteke Kihubaro, kirihai, okunyita Tinkuya, 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 kurizirea kikiwane Katueteke Kihubaro, kirihai, okunyita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!